Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial muy sencillo de una tarjeta moderna y cookie. Tiene un flamenco, las letras hola, y se puede poner cualquier otro mensaje imitando una agenda, un cuaderno, un planner. Y bueno, espero que os guste. Vamos a ello. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son una base de tarjeta, que es la mitad de un bien a cuatro, y luego doblado por la mitad, que serían 10,5 x 14,85. Una tarjeta de 10,5 x 14,85, sobre la que pegaremos los elementos, y luego esto lo pegaremos sobre la tarjeta. Necesitamos varias tiras de 1,5 de ancho para hacer la alternancia. ¿Vale? Esto lo voy a hacer en rosa y blanco. También necesitaremos unas letras para poner hola u otro mensaje que queramos poner. Aquí tengo ese también. Cualquier cosa que queramos transmitir. Luego, esto por aquí. Además, necesitaremos una forma troquelada, en este caso yo la he hecho en dorado, aquí la hice en rosa, ¿vale? y esquinas. Que estas esquinas ya se han pasado por una carpeta de textura y las vamos a poner columnares. A ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Pues nada, una vez pegada a la base de la tarjeta, pues ya la tenemos. Esa tarjeta moderna, sencilla y cuqui. Lo único que nos había comentado era la cinta doble cara que he utilizado, esto es cinta de pintor, pues la pones en la piel para quitarle un poco la adherencia y luego poder colocarle las letras en recto, que es más sencillo así para poner el pegamento por detrás, sobre todo con troqueles finos. Y luego que el troquel que he utilizado era este, que lo he pasado por la Bixot, que es de AliExpress. ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos al canal y compartidlo en vuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto.